Música Un indicador de que nuestros árboles de rosas del desierto se encuentran sanos es la firmeza de sus tallos, de la base de su caudex. Cuando estamos ante una planta que se está desarrollando bien, los tallos son firmes, nosotros los podemos tocar o presionar un poco y todas las partes que alcanzamos a tocar se sienten firmes, no están flácidas ni están gelatinosas. Entonces, cuando estamos ante esta situación, el árbol se está desarrollando bien. Ahora, podemos verle el aspecto también de su follaje, de sus flores, del desarrollo de los botones y en general se ve bien. Pero, cuando tocamos un tallo y está un poquito flácido, así como esponjoso, entonces ahí empieza a haber problemas. Si está así un poco suave, que lo tocamos y se regresa a su lugar así como esponjoso nada más, eso nos indica que es falta de agua. Nada más estamos tardándonos mucho en regarlo y se está deshidratando. Eso con que lo reguemos y arreglemos la frecuencia en la humedad, el árbol se recupera sin problemas. Pero, cuando nosotros tocamos el tallo o la raíz y está hablando a un punto como gelatinoso, que los dedos se nos hunden y se le arranca esa parte, entonces eso ya es pudrición. Y ahí no podemos regresarlo, no podemos quitarle humedad a esa planta, sino lo que tenemos que hacer es cortar esa parte dañada. A veces no está así visible el daño, pero el aspecto de la planta nos dice que algo anda mal, cuando deja de florecer, cuando se ve marchito, cuando se ve así que no progresa el árbol, entonces hay un daño quizás desde las raíces, pero que no lo podemos ver a simple vista. Hay que desarraigarlo y revisar parte por parte del árbol para ver qué falló. Esto fue lo que hicimos con esto hace meses, porque el árbol presentaba un aspecto así dañado, pero no se veía a simple vista, hasta que desenterramos todo, y en esta raíz encontramos la pudrición hasta el extremo de esta parte de la raíz. Entonces lo que tuvimos que hacer es cortar, definitivamente cortar para que esa pudrición no siga avanzando. Le pusimos canela en la parte ahí afectada y con el paso del tiempo se pudo recuperar, cicatrizó bien la parte, pero lo dejamos en un lugar donde no se moje para nada. Cuando lo plantamos nuevamente en tierra, tuvimos el cuidado de que esta parte no le quedara enterrada para que no recibiera humedad y se llegara a recuperar completamente. Entonces ahorita ya lo vemos con un aspecto totalmente diferente y esta parte bien cicatrizada, incluso este ya lo regresamos a la azotea, donde ahorita recibe agua de lluvia y todo, y no hay problema, se sigue desarrollando bien. Entonces eso es lo que podemos estar al pendiente también de determinar para que nuestros árboles sigan sanos, la firmeza o la flacidez de sus tallos. Y poder determinar si ocupan corte o solamente ocupan agua. Aquí tenemos este otro caso de un árbol que tuvimos que hacerle el mismo tratamiento que el anterior, pero aquí la posición de la raíz no nos permitió cortar en un ángulo diferente. No nos permitió cortar de esta manera para que el agua que les llegue a caer no se les encharque ahí. Pero por la posición de estas raíces no pudimos cortarle así porque habría que cortar demasiado y no quisimos mutilar más el árbol, sino que solamente quitamos lo dañado. Aquí cuando lo cortamos estaba parejo y le pusimos su polvo de canela también, llegó a cicatrizarse bien y ya está sano. Aquí está firme todo esto. Esto no es pudrición, es lo que se ha ido secando, que la planta va a desechar, pero ya vean el aspecto recuperado del árbol, incluso floreciente ya. Hicimos un corte ahí y le hicimos otro corte aquí. Esta raíz también estaba dañada. Vemos que esta cuando la volvimos a plantar igual, procuramos que no tocara la tierra y aquí vemos que ya está desarrollando más raíces. Miren, estas raíces son nuevas. Entonces se recuperó bien, pero en esta parte, en lugar de que cicatrizara todo parejo, se le hizo como una hendidura. Aquí, este no lo hemos querido regresar a donde reciba agua de lluvia por el riesgo de que aquí se le encharque el agua y entonces llegue a tener pudrición nuevamente. Con este hemos tenido cuidado de tenerlo bajo techo, así a media sombra nada más, recibe una parte de horas de sol, pero no lo estamos arriesgando con esta herida que tiene cicatrizada. preferimos que esté en un lugar donde nosotros podamos controlar la humedad y de esta manera, pues ya el árbol va a seguir así con su aspecto de follaje bien y floreciente sin problemas. Ya una vez que pase la temporada de lluvias en esta región, lo podemos regresar a su lugar habitual y se va a seguir desarrollando. Estos aspectos del corte de raíces, queremos compartirlos con ustedes también para que si ustedes ven algún árbol así, al que le tengan que cortar una parte, pues háganlo y tengan cuidado nada más cuando lo vuelvan a plantar de que esa parte no se humedezca hasta que cicatrice completamente y entonces el árbol se llegue a recuperar bien. Esperamos que les sean de utilidad. Nos vemos en un próximo video.